Amigo. Es nudo. Ahora sí que la muda. Ah, oye, estandito. Ah, bueno, qué ventaja, ¿no? Ahora, ¿cómo voy a hacer para entenderte? Ah, sí. Ah, sí. ¿Sabe qué dijiste, man? Ya sé, me lo va a cotorrear. Al cabo, pues, que total. ¿Para quién es la carta, mijo? Ah, para tu hijo. Pues explícate. Para tu madriza. La tuya. Ah, es para tu mamá. Pero yo les empiezo. Bien. ¿Qué le ponemos? A ver. Querida mamacita. Lo que yo quiera. Ah, bueno. Querida mamacita. Te saludo con mucho cariño. Y perdóname que no te haya hablado por teléfono. Ah, por ti, de veros. Yo imagino la vieja ya también. Te saludo con mucho cariño. Y no te había escrito antes porque estoy muy ocupado trabajando, cantando en los camiones. No te enojes, tranquilo, tranquilo. Porque estoy muy ocupado trabajando en un centro comercial en el departamento de quejas. Estoy trabajando en el parque de la revolución vestido de mujer. Estoy trabajando de bolero en la Plaza Liberación. ¿Y eras cómo platico con mis clientes? A posibilidad que te van a entender. Estoy trabajando muy duro para mandarte dinero. Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Para mandarte dinero para que les compres ropita. Y zapatos a mis hermanitos. ¿Sí? Sí. Sí. Y un chupón para el chiquito. Sí. ¿Qué es esto? ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Ahora que te vuelvo a escribir Te voy a platicar que ya también estoy En una escuela Estoy estudiando idiomas Pues para que decime algo Que estás progresando ¿Qué más le digo? Ya, ya me despido Bueno, mamacita Se despide tu hijo Que más que escribirte quisiera verte Y que luego Que vaya para allá Te voy a platicar todo lo que hice Te vuelvo a escribir Tu hijo que te quiere y no te olvida El mudanzas ¿Estás mudo? A ver, ¿cómo te llamas tú es? ¿Te llamas encendedor? A ver Luz Luciano Luciano, ¿qué? Luciano Palma Bueno, ¿cómo se llama tu mamá? ¿Virgen? María María, ¿qué? María Partida ¿Dónde vive Saltillo, Coahuila ¿En qué calle? ¿En qué calle? Niño perdido ¿Qué número? ¿Qué número? Pues tienes que darme el número Si no me das el número No llega la carta Cuarenta y uno Bueno Mira, ahí está la carta La echas en un sobre Le pegas un timbre Y la mandas ¿Sí? Son 20 pesos ¿Qué? ¿No traes dinero? Eso Trabajé dióquis Pues bueno Nomás porque es para tu mamá Pues ¿Eh? Sí, le pones un timbre Para que llegue ¿No traes para...? Sí, ya compré Para el teletón Órale, ahí te va a ir Con eso llega ¿Qué? Con eso llega Correo Averio Por buena gente, órale Que te vaya bien Gracias, güey De nada Hijo de todo Ese aplauso fuerte Para esta modalidad de hacer reír Que tiene muchos años